¿Qué es el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e instalaciones? Me llamo Santiago y soy técnico de mantenimiento. Mi trabajo consiste en realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e instalaciones. Lo que más me gusta de mi trabajo suelen ser los días complicados. Esos días en los cuales ocurre algo que no está previsto y que tienes que solucionar rápidamente con los medios que tienes a disposición en ese momento y con esa tensión que se crea que al final te da un poco de vidilla. A mí se me ocurre Vicente Pérez como fruta fresca todo el año. Bueno, uno de mis hobbies favoritos es la música. Me gusta tocar, toco la guitarra, amateur y me gusta componer, hacer canciones. Mi producto favorito de Vicente Pérez este año es la calabaza. Yo he conocido la calabaza en repostería, pero mirando las recetas que hay en la web he descubierto guisados de calabaza, cremas de calabaza, cosas que he estado probando y que me están gustando mucho. Gracias. 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 Gracias.